Un hombre putrefacto y carcomido por animales carroñeros fue localizado en el Cerro del Capulín, ubicado en las inmediaciones de la colonia El Resplandor, perteneciente a la ciudad de Morelia. Un macabro hallazgo realizaron unos lugareños durante la mañana de este viernes. El cuerpo yacía en una zanja, refirieron fuentes cercanas a las autoridades. La identidad del ahora obsesio es desconocida. Las personas que lo descubrieron avisaron al número de emergencias 911. Después acudieron oficiales de la Policía Municipal, quienes delimitaron el perímetro. La Fiscalía General del Estado se enteró del caso y le encargó las respectivas investigaciones a los agentes de la Unidad de Atención Inmediata, quienes con apoyo de unos peritos criminalistas hicieron las investigaciones correspondientes y trasladaron los restos a la morgue.